Chururururu 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 METETE NO LO HAGAS METETE ¿Qué esta haciendo? Empieza a creer METETE METETE 1, 2 Hola, soy Zeta y aquí estoy en un nuevo video de Super Mario 64 Y aquí lo habíamos dejado En este piso del castillo Ahora toca, ¿Qué había aquí? Señores Señores, este efecto era genial Miren, Mario normal Y acá Mario homúnculo Vámonos Wow señores, ¿Podría entrar acá no es cierto? Uh la la Vamos Estrellita Oh Goomba Sí Colosales Chururururu Sé que había una tortuga Y el caparazón mágico ¿Por aquí o no? No, no sé Vámonos Acá caían cosas Ajá, ajá, ajá Ahí estaba la tortuga La tortuga te necesito Ok, oscuro Ok, ok, ok Uh hu 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 ¡Vámonos! Tu cu tu tu, Ay, no puedo salir No puedo salir No puedo salir Voy a salir por acá No te mueras Uh Uhhh OOOOOO Llegué, llegué Ok, ok OK, no importa, avance harto Aquí cabía la vida de siempre Para, para No, 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 no Ya, no importa Vámonos por ahí Señores, cuidado Mario, cuidado Play school Ya, acá, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Tubo? ¿A dónde me lleva ese tubo? ¿A dónde me llevaba? Y por allá, más camino Investiguemos, chicos, investiguemos Ah, un atajo Ahora son todos chicos, son todos chiquititos Los reales homúnculos No le puedo pegar así Tengo miedo de hacer un play school y fallarlo Me estresa él Muere Ya Ya vamos a ir al mismo lugar ¿Dónde quedé? Muere Para arriba, por favor Sin caerse, por favor No quiero más chururari ni chururira No, no, no Vámonos Tenía miedo de perder Ya la vida, por favor No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, tranquilo No, no, no ¿Para dónde iba? ¡Haz miniatura a todos! Quiero ir al Krilin Ya, de acá, perfecto Ok, ok, ok Cuidado usted, cuidado No, 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 no Ok, ok, ok El cañón está listo para mí Uy, está peligroso por ahí Vamos por acá Acá de arriba, otro fueguito ¿Qué intentes hacer? Vegeta ¿Qué intentes hacer? ¡Que fails! Ok, con velocidad, con velocidad Oh, lo logré, lo logré Saltos, saltos, pequeños, saltos, saltos, saltos Esperen, esperen, ¡Saltos! Ok, llegué lejos, creo No te caigas, no te caigas Oh, Dios, salto La vida, la vida, la vida Wow, chicos, el cañón está activado Ok, ya no puedo perder, está prohibido ¡Prohibidirijillo! ¡Que salvada acabo de tener! Activemos esto, voy a ir por allá Tranquilo, no te caigas No saltos a lo loco, por favor ¡Noooo! 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 Veamos que puedo hacer, para donde voy Oye, ¿y eso? El árbol, debo ir al árbol Calcula bien, por favor, calcula bien Ave María, dame puntería No, maldición, Freezer Muy mala puntería, pero no importa, estamos a salvo Ven tú, ven tú, canalla Ok, go No Por ahí ¡Achuntale! ¡Siiii! Vamos, una vida, por favor, para mí, para mí ¡Vamoooos! ¡Hay que resistir! Caminito, caminito a la cueva del misterio A ver Paso a pasito llegaré algún día Me habían dicho que así es mejor Oh Ok, perfecto chicos ¡Mucho mejor! Creo que es mejor así, chicos Algún día llegaré ¡Noooo! ¡Pero por la mica! Paso a pasito, paso a pasito, paso a pasito Paso a pasito, tranquilito, tranquilo, tranquilo No vayas apurado, no vayas apurado Ok, ok, ok Cuidado Eso, 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 eso Chicos, estamos llegando, estamos llegando ¡Vámonos! ¿Qué hay acá? ¿Qué había? ¿Cuidado? What... Monedas rojas ¡Uf! ¡Uf! No te caigas, cuidado ¡Tum! 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 Uy, la la Ok, un salto nomás, normal Perfecto Tengo nervios Un pliaskull ¡Vamos! Otro pliaskull Ok, ok, ok. Tengo que ir allá ahora. Dime que está cerca, dime que está cerca. Calcula bien, por favor. Vamos. ¿Para dónde ahora? ¿Para dónde? Para allá. Puedo morir acá, señores. La distancia no es tanta. Me va a hacer un pequeño salto con esperanza. Salto F. Bien, 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 bien. Ok, y ahora debo ir para allá. ¿Qué distancia hay de acá? Igual tiene su distancia. Un pliáscul. Un famoso pliáscul. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Dirigí yo. ¡Ay, ay, ay, ay! Tenemos falta una. ¿Dónde está la otra? Hay una vida. Allá, a lo lejos. ¡Perfecto! La tenemos. Cuidado acá. Cuidado, cuidado, cuidado. No se cuelga. Debo ir para allá. Con toda la fe posible. ¡Uy! ¡Uf! ¿Y cómo subo ahora? Tengo mucho miedo. ¡No! ¡Me salió! ¡Ah! ¡Vamos! Por fin. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ya ! ok, ok, ok... quedan acá, tengo miedo! tengo miedo! ha que ir y volver... no! voy a saltar, voy a saltar, voy a saltar... esquívalo, esquívalo, esquívalo okajajajajajajaj NO, NO, NO Ok, ok, ok Vámonos, por fin Esa última moneda, no sé si se ganaba Sí, chicos, salvar y continuar Vámonos Siguiente estrella, mundo colosal Go Siempre consigo las estrellas en desorden He sido así desde, chicos Vamos a investigar al infinito Más allá, chicos Ok Ok Go, 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 go Investiga, investiga, investiga ¿Hasta dónde? Ok, ok, llegué acá Chicos, parte nueva Parte nueva, una vida Oh, estrella Ok, chicos, una más y vemos los otros mundos Es que no veo a Mario, no lo veo Pisa bien, pisa bien Vamos, go, go, go Go, go Excelente, Zeta Perfecto No Este tubo, no Oh, ¿podré entrar por ahí? No creo A subir, a subir Investiga, investiga Canalla Oye, canallita Muere Eso, 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 eso Deditos, no me traicionen Bien, acá que había El interruptor Algo hacía No recuerdo, pero algo hacía Ok, ok, ok Estamos Vamos a ver Uh Uh Eh No Que había abandonado Aquí Ok, perfecto Listo, estrella ¿Dónde estás mi estrella? ¿Dónde estás? Hermoso Bonito mundo Pero hay que continuar Chicos Hay que seguir investigando Este piso del castillo ¿Qué más había por aquí? Este podía entrar Sí Eh Usted Aquí había otra habitación El espejo El espejo Chicos El espejito ¿Y saben cómo funciona esto? Que se refleje Mario En realidad Hay otra habitación Con otro Mario Que imita tus movimientos Así programaron esta parte Jejeje Ok, acá ¿Qué podía hacer? Aquí no Ese no Era solo para Acá, acá, acá Oh ¿Cómo era este mundo? No me acuerdo Turututum Pam 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 Oh Ellos ¿Y qué más tenemos por acá? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Bola de nieve! ¡Oh! Tucutucu Investiga Zeta Investiga Pam 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 Oh El colosal Frío Eh Oh ¿Era más fácil saltar? Pam 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 Primera estrella De este mundo Que no recordaba Dónde estaba Aquí había algún gorro No me acuerdo Entonces debo pasar Exactamente Cuidado ¡Wuuh! Aquí hay un Una cosa Una cosa Mariposa Una vida Nunca está de más Nunca está de más ¡Wuuh! Ok ¿Qué más tenemos por acá? ¿Hay un fuerte o algo así? ¡Wuuh! Ustedes Pero Eso, eso, eso Eso cría yo Eso cría yo Ok Ok Parte nueva Pero ¿Por qué hay dos bloques aquí? ¿Qué tienen para mí? ¿Monedas y una vida? ¿Una estrella o algo? ¡Wuuh! 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 Vamos a pasar por acá ahora Perfecto ¡Wuuh! Perfecto Logré llegar Ok En esta parte ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Qué había? Cuidado No te caigas Hay viento en alguna parte Lo sé Me va a empujar Me va a empujar ¡Wuuh! ¡Cuida el zapatito! Cuídalo 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 Tranquilo ¿Pingüino? ¿Pingüino? ¿Pingüinillo? ¿Hillo? ¿Hillo? No te caigas No te des... oh oh my god oh my god no 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 por qué viene tan rápido baja no baja, ah debo pasar al lado de él pero no hagas trampa no hagas trampa, no hagas trampa ok, ok, logré pasar, logré pasar señoris, wow, no me acordaba de eso que tenía un patrón para pasar ok, y qué hay por acá no quiero caerme, arriba vi la estrella ay, ay, ay no 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 vamos a seguir explorando este piso ok, en la otra pared no había nada por acá tampoco no, ok chicos, a seguir a seguir, a seguir pum, tu, 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 pum ahora podemos entrar arriba, pero falta este esto era de agua y había arañas, arañas acuáticas como esa esto va a ser monedas un jueguito para mí ¡actívate, ¡actívate! interruptor ok, acá tenemos ¿esto qué hacía? ah, subía el nivel del agua y se quedaba así para siempre ok, investiga, investiga cuidado agüita, ¡vámonos! ok, acá había un bloque agarrida una vida ¡Dios santo! no, 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 no ok voy a subir aquí hay una encerrada ok, vamos a subir perfecto por acá muy bien una batalla viene para acá tengo que lanzarlo debo lanzarlo pero yo le... no importa, no importa estoy a salvo cámara, por favor cámara, no ok, perfecto camina nomás y lánzalo al infinito ¿qué? ¿qué vas a hacer, Vegetta? lo siento, amigo lo siento ¡Vegetta! ah, no tenía nada solo monedas solo monedas wow, wow y esto me lleva súbete ok uy, Dios tengo miedo, tengo miedo ¡no! ¡no! cámara, por favor ok ok, ok, ok me asusté mucho ¡no! pero ¡oye! yo lo había hecho bien lo había hecho bien ¿o no? yo juraba que bueno ya paso ¿llego? creo que llego en atajo de Z libera tu mente ok, ok, ok llegué, llegué por favor ya ya estrella ¡sí! ¡sí! ¡vámonos! y vamos por otra más otra más muy bien ahora bajamos por acá hacemos bajar ¿no? ¡ah! ¡era una! ¡ah! ¡oh! ¡pfff! ¿te voy a bajar toda esa rápera? ¡ah! ¡debo romperlo! ¡uf! ¡otro más! ¡otro más! ¡perfecto! calcula bien la caída por lo que más quieras ¡la mierda! ¡oh! esto me pasaba mucho de chico no alcanzaba a entrar ah ah ¿qué es lo que más? ¿no? es que es lo que más pero es lo que más pero la mierda el problema es que cuando bajo me desespero Ok, ahora sí, la cámara me acompaña Por fin, por fin, señores Por fin Vamos a subir tranquilito Algún día llegaré Pensad que al Z de pequeño le pasaba lo mismo Bajaba y no alcanzaba a subir Bajaba y no subía Bajaba y... Aguardar y cambiemos de mundo A ver, ¿qué otro mundo me queda? Eh, 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 va, este Chiquitito, vámonos Escala la montaña Pam, 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 pam ¿Qué tenemos? ¿Qué había por acá? Había algo misterio Una vida Sabía que había algo No te caigas Perfecto Señores, tenemos que avanzar Al infinito más allá ¿Puedo? ¿Llevo? No Ok ¿Qué pasaba acá? Hacía esto Y nada No pasaba nada Pero quería venir Ya, a subir entonces ¡El monito! ¡El monito! ¿Igual me robaba el gorro? Oh no, no, no Sí, sí Ok, monedas rojas No, quiero subir Al infinito Tu, 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 tu ¡Vámonos por acá! ¡Oh, el topito! ¡Param, pam! Podría subir por ahí ¡Cuidado, cuidado! ¡Krillingsitos! No hagan nada raro ¡Pam, pam! Este camino se cae Por acá El mono, maldito Oye No mon, 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 no Ok, ¿para dónde…? Ok, veo cruzar para… No sabía qué había que hacer. Ok, estamos a salvo. A salvo. Cuidado tú, no te caigas. Ya, parte nueva. La bolita, la bolita, la bolita, la bolita. Entonces, ¿puedo pasar por al lado? Ok. No te caigas, no te caigas. Vas bien. Vas muy bien. Hay un Krilin todo solitario ahí. Ah, pudiera subir por acá. Oh, 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 oh. What? Ya, no me asustes juego. Ok, ok, ok. Llegamos a un terreno desconocido. Eh! Eh! Porque hay dos caminos. Ok, por ahí no puedo aparecer. Tuk, 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 tuk. Mono. Cállate, mono. Por favor, vida. Un pliaskul máximo poder. Vámonos. Oye, oye. Esa nube. Esa nube fea. ¿Qué hacía? Oh! Un mundo dentro de otro mundo. Ah, 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 una carrera al infinito y más sonido. Ok, ok. Ok, ok. Hay que hacer vida, 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 vida. Me olvidé de este nivel. Ok, moneda azul, estrella de fondo. No, gracias. Ah! La vida. No te creo que no la hayas recuperado. Por qué me engañan? Me engañaron. Por favor, no me saques del nivel, del nivel no. No! Me troleó el juego. Ah! Uh! Ok. Directamente acá. Entonces, entonces, le voy a ir por la parte de madera. Ok. Creo que lo tengo. O sea, vámonos, vámonos, vámonos. La parte de madera, ¿recuerda la parte de madera? Acá. Acá. Constitucional. No sé cómo estoy a salvo, pero estoy a salvo, señores. Estoy a salvo. No me acordaba de este mundo, chicos. No me acordaba de este nivel. He ganado. He ganado. He ganado. No me asustes, no me asustes. Aún no he ganado, aún no he ganado. Uh! No veo, no veo, no veo. Oh! Dios. Pensaba que no llegaba. ¿Y esto me deja? ¿Por qué no dejaron la estrella ahí adentro? Yo quería subir nomás, pero me llamó la atención mucho esa pared. Pero por la pu... No veo mala. Que me veo feo. Parte nueva, chicos. Parte nueva. Descubre, descubre que viene. Ok, ok. Cuidado. Acá estoy a salvo. No me voy a caer. No me voy a caer. Nada raro voy a hacer. Esto activa algo. Uno. Ok, sería todo. Cuidado. Cámara, no me engañes. Cámara, cámara, cámara. Otro mono por ahí, dando vueltas. O el de abajo grita mucho. Uh! La estrella está ahí. Era para ese... Cuidado. ¡No! Que de repente Mario se lanza la vida nomás. A poquito se está yendo a la orilla. Ya, hemos llegado a la cima. Eso quería yo. ¿Podré? No. ¿Se puede pasar? ¡Sí! Uf! Tenía miedo que me lanzara al infinito. ¡No! Esa no era la idea. ¡Metete! ¡No lo hagas! ¿Qué está haciendo? Empieza a creer. ¡Oh! Lo hice. La vi y me lancé a la vida nomás. Pero qué estilo para agarrar esa estrella. No recuerdo cuál era la forma correcta, pero la agarramos. Y vamos por la última estrella en este mundo. Vamos. Vamos. Y vamos a dejar a Mario en la habitación que está aquí. Señores. Señores. Entremos legalmente ahora. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora sí. Ahí está el reloj. Ahí tenemos un mundo más. Ahí tenemos otro mundo más. Y... Señores. Y... Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Bueno. Aquí harán 70. Sí. Pero... Pero, pero está el truco. Jejeje. A ver. ¿Cuánto me toma? ¿Cuánto me toma? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Wiii! Jejeje. Jejeje. El final. Pero quiero llegar acá con más de 70 estrellas, chicos. Tuku, 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 tuku. El truco del siglo. Jejeje. ¡Ay, Nintendito! ¡Nintendito! Tuku, 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 tuku. Y así nunca llego. Jeje. El play school de frente no funciona. Solo funciona él. Oye, no sé cómo me salió también. Ahí está. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo es que llegué acá? Con toda la velocidad del mundo. Jejeje. What? Jejeje. Ok, chicos. Espero que les haya gustado mucho. Y sigan apoyando con esos likes poderosísimos para más. Nos vemos en algún otro video. Adiós. 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 Adiós.